A pesar del frío, 13.000 personas han ido hoy a Villalarca. A celebrar el día de Castilla y León. Ambiente desapacible que mejoraba según avanzaba el día y con él también llegaba la fiesta. Buenas tardes y feliz día de la comunidad. Poco a poco la campa de Villalarca se ha ido vaciando tras una jornada matinal muy política y llena de reivindicaciones. De los activistas contra las macrogranjas a los jubilados en guerra por sus pensiones pasando por los ciudadanos que luchan por la mejora sanitaria. Todos han tenido su hueco en Villalarca. Y también ellos, los políticos en plena campaña, han sido fieles a su cita. Mensajes en clave electoral para vender sus propuestas. Unos recordando lo realizado y otros llamando al cambio en el gobierno regional. Un partido de gobierno, un partido con credibilidad, un partido de experiencia. Como dice nuestro eslogan, somos un valor seguro en Valladolid, en Castilla y León y en España. Este Villalar es especial porque quizá la dosis de ilusión ante unas expectativas de cambio histórico en el gobierno de la Junta son mucho mayores que nunca. En apenas una hora y media, los cuatro principales candidatos en las próximas elecciones generales vuelven al ruedo televisivo para debatir por segunda vez esta campaña. Ayer, los momentos más tensos se vivieron a cuenta del tema catalán. Los que quieren romper a España tienen a Sánchez como su candidato favorito. Quiere indultos a cambio de escaños. Necesita a los separatistas porque si no, no gobierna. No puede haber un indulto preventivo ni tampoco la negación preventiva del indulto. Más claro agua. La convivencia no se puede recuperar con agresividad. Creo que hace falta un poquito de diálogo, un poco de empatía. Y aquí en Castilla y León la jornada arrancaba con un accidente laboral. Ocurría a la una de la madrugada en esta calle de la localidad segoviana de Cuellar. Un trabajador del servicio de limpieza era arrollado por un camión de la basura cuando realizaba una maniobra de marcha atrás. Y abríguense porque llega el frío y la nieve. Se activa el aviso por nevadas en todas las provincias de Castilla y León menos Valladolid. Las temperaturas van a ser gélidas, más propias del invierno y van a llegar acompañadas de fuertes rachas de viento. Libre, sabia y maestra de la palabra. Así es Ida Vitale y así lo ha demostrado al recibir esta mañana el Premio Cervantes. La poeta uruguaya ha ofrecido un discurso que ha sido en sí mismo un homenaje al arte de la palabra. No se ha olvidado de los clásicos ni, por supuesto, de Cervantes y su Quijote y su Fremesípol. Villalar ha vuelto a ser un año más espacio y tiempo de reivindicación. La campa, donde se libró la última batalla de la revuelta comunera, ha sido este 23 de abril el altavoz perfecto para la protesta ciudadana. Desde Zamora contra las macrogranjas a lo grande con carpa y todo. A un kilómetro de mi domicilio quieren plantar una macrogranja industrial de 10.000 cerdos que viene al aire de las balsas de Purines. Están contaminando España. Con una pancarta los falsos autónomos de Embutidos Rodríguez de León. Reivindicamos los derechos de todos los trabajadores y de todos los falsos autónomos. Sobre todo el caso personal nuestro que nos han echado por hacer una huelga. Un derecho fundamental y que no se debería permitir. Y en columnas por provincias, los pensionistas. Pensiones de ciento y pico euros, doscientos y pico euros. ¿Tú te crees que con eso se puede vivir? Es penoso. Tienen que hacer algo. Villalar ha sido siempre terreno abonado para las protestas. Cabe pensar que este año, además, sería más fértil por la cercanía de las elecciones. Sin embargo, apenas ha habido reivindicaciones. Han tenido muy poca fuerza. ¿Y gobierne quien gobierne? ¡Pensiones se defienden! Independientemente de quién gobierne Castilla y León, se necesita algún pacto de comunidad. Reclamamos fundamentalmente al nuevo gobierno un nuevo estatuto de los trabajadores que recoja la nueva realidad del siglo XXI. Cambian los lemas, varía la presencia, eran muchos menos este año. Pero las reivindicaciones de los trabajadores siempre suenan en Villalar. Esta ha sido una de las fiestas comuneras más políticas de los últimos años, al menos en las que se han escuchado más mensajes políticos. De hecho, Villalar se celebra en plena campaña electoral a cinco días de la cita con las urnas. Entre las ausencias, la más destacada, la del presidente de la Junta, que no ha acudido por problema de salud, sí ha estado el candidato del PP a sucederle, Alfonso Fernández Mañueco. En ausencia de Herrera, la imagen de la llegada temprano al monolito la ha protagonizado este Villalar, Alfonso Fernández Mañueco, que ha reivindicado la apuesta del PP por el mundo rural. Es una de las señas de identidad del Partido Popular, es una de las señas de identidad de Castilla y León. Ha insistido en su mensaje de concentración del voto para el domingo. Hay que concentrar en estos momentos el voto a la única formación política, que es el Partido Popular, a la única persona, que es Pablo Casado, que puede hacer frente a Pedro Sánchez. Escuchamos hablar de naciones, de naciones y de muchas cosas, y de que todo da igual. Para el Partido Popular somos una nación. El PP de Valladolid en pleno en esta imagen, una vez cerradas ya las listas al Ayuntamiento y las Cortes, con fuertes tensiones, que el presidente regional dice desconocer. Desconozco que haya habido tensiones, porque eso es un trabajo que tienen que hacer los comités electorales. Pero que durante dos semanas han supuesto duras negociaciones con Génova en dos direcciones, y que el presidente del PP de Valladolid haya entrado y salido de una lista a la otra en distintos puestos. Quiero agradecer a todos y cada uno de los alcaldes y candidatos y concejales que a lo largo de estos días se han dirigido a mí apoyándome y mostrando su solidaridad. Si a mí me parecía estupendo, y ayer lo dije, que Jesús Julio Carnero fuera a las Cortes, desde luego me parece muchísimo mejor que venga a mi candidatura. Finalmente Carnero va de número 3 al Ayuntamiento, y sería el candidato regional y nacional del PP para seguir al frente de la Diputación de Valladolid. El resto de partidos también han aprovechado este día para hacer sus propias lecturas electorales de cara a las autonómicas de mayo. Todos han coincidido en remarcar el momento histórico que vive Castilla y León con posibilidades reales, dicen, de cambiar de partido en el gobierno regional después de 30 años. Con la mirada puesta en la cita electoral de este domingo, pero sobre todo pensando en la del 26 de mayo, así ha celebrado el beso de Castilla y León el que dice, es su billelar más importante de los últimos años. Es verdad que es la antesala de lo que puede ser un cambio histórico en Castilla y León después de muchísimo tiempo. Recordando el espíritu comunero, los socialistas han asegurado que ahora, más que nunca, tocan con los dedos llegar a la Junta. Aspiramos, soñamos con ese momento, con el momento en el que Castilla y León por fin despierte, alce su voz. Nos vamos a dejar la piel para lograrlo, ha dicho Luis Tudanca en este Día de la Comunidad, donde ha estado arropado por el expresidente Demetrio Madrid. Es una persona extraordinaria, pero sobre todo una persona normal. Con toda la humildad vamos a seguir trabajando para convencer a los castellanos y a los leoneses de que el nuestro es el proyecto que mejor puede construir la Castilla y León que queremos y que necesitamos de cara al futuro. El sueño de cambiar Castilla y León, ha insistido el PSOE, está en marcha. Primero con la victoria de Pedro Sánchez este 28 de abril y un mes después con el triunfo de Luis Tudanca en las elecciones autonómicas. Se avecina un cambio en la comunidad, lo aseguran desde Podemos. Después de 30 años de largo, duro y crudo invierno del Partido Popular, germina una primavera de cambio y esperanza. Entre reivindicaciones y promesas electorales, en el Partido Morado creen en una nueva Castilla y León. Vamos por fin a dejar de hablar de despoblación, para empezar a hablar de repoblación. Vamos a dejar de hablar de precariedad, para hablar de estabilidad. También en Ciudadanos apuestan por un fin de ciclo. Este va a ser el último 23 de abril en el que va a gobernar esta comunidad el Partido Popular después de 30 años. En el partido de Rivera tiran de referentes históricos para compararse con Padilla, Bravo y Maldonado. Los definen como héroes liberales. Y esta revolución liberal, la que va a llegar ahora a Castilla y León, va a hacer honor a esos héroes, cambiando esta comunidad, dándole libertad, dándole igualdad. Y no menos convencidos de la nueva era, están en Izquierda Unida. Yo desde luego creo que se puede producir una gran transformación en nuestra tierra, que estamos muy cercanos a que haya un gran cambio. Pero para ello recuerdan que es necesaria su presencia en las Cortes. Nosotros creemos que hay que movilizar mucho el voto, tanto este domingo como el próximo mes de mayo. Son los mensajes de la jornada en un Villalar marcado por las elecciones. Y el presidente de las Cortes y presidente de la Fundación Villalar ha dicho que hoy es un día para sentirse orgullosos de Castilla y León. Ángel Ibáñez ha visitado la Casa de Cultura de la localidad y allí ha recordado que se celebra un levantamiento provocado por la pérdida de libertades y la falta de representación. En la carpa de la Fundación Villalar ha podido disfrutar de la representación de la más loca historia jamás contada de Atópico Teatro. Ibáñez ha aprovechado también para explicar alusiones simbólicas del cartel de este año. El cartel de Villalar es un amanecer, una mujer con una bandera abierta, en signo de acogida, en un campo de Castilla y además entendiendo que tenemos que mirar hacia el futuro de Castilla y León, tenemos que ganar el futuro de Castilla y León entre todos. Así que por mi parte desear que el ambiente que hoy también se desarrolle en Villalar sea un ambiente festivo, un ambiente reivindicativo, un espacio de libertad. Y en la Casa de Cultura se va a quedar de forma permanente la exposición Castilla y León, Camino al futuro, que hoy ha sido inaugurada. Reúne algunas de las escenas recreadas en el proyecto Plastistoria que ha recorrido todas las provincias de la comunidad, además de fotografías y figuras de cera que enseñan al visitante cómo se construyó Castilla y León y cuáles son nuestras principales tradiciones. Más allá de mensajes políticos y reivindicativos, Villalar es un día de fiesta y como tal no han faltado ni la música ni la comida. Las banderas han ondeado para todas las edades, novatos y veteranos. Los guisos, los asados y los clásicos eran cosa ya de experimentados. Lleva 20 pollos, 20 conejos y 20 kilos de arroz. Desde el Lugo hemos visto su cocina estrella. Aquí ya llevamos muchos años y bien, nosotros trabajamos la zona de León. Villalar también ha sido lugar para remover conciencias. Todos estos plásticos luego van al río, de río al mar, y ahora muchos plásticos acaban de nuevo en nuestra comida, después de los peces, pues van a la comida. Es muy perjudicial para la salud. Y para pensar en lo que nos da el campo, por eso nunca hay que quejarse de la lluvia, a día de hoy insuficiente según las organizaciones agrarias. La gente se cree que nos dan la paz porque sí, y para nosotros sería mucho más aceptable que tuviéramos unos precios justos y unos precios dignos por nuestros productos y que no dependiéramos de los mercados mundiales que no sabemos quién los maneja. El sonido sobre el escenario lo ponen los ocho grupos musicales de toda la comunidad. Récord de participación en esta edición. Y otra imagen de este día nos lleva hasta a León, que han aprovechado este 23 de abril para reivindicar la figura del rey Alfonso IX, con la inauguración de una gran estatua de bronce. El monarca ha pasado a la historia por la convocatoria de las Cortes de 1188, en la que por primera vez se dio voto y voto al pueblo llano. Un episodio histórico que la Unesco ha reconocido como origen del sistema parlamentario en Europa. La escultura en bronce pesa 800 kilos, es obra de Stanislao García, y ha sido posible gracias a un centenar de donantes. Que el objetivo de colocar esta estatua y resaltar el hecho de las Cortes de León y contribuir a realzar el entorno y la imagen de la ciudad, se ha cumplido, por lo que estamos francamente muy contentos. Decía hace unos días la alcaldesa de París, la señora Hidalgo, que la historia y el patrimonio son dos elementos que más unen a los ciudadanos. Y así ha sido en este caso. Casi nueve millones de personas siguieron anoche el primero de los dos debates electorales de esta campaña. En Televisión Española, Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera se enzarzaron a cuenta de Cataluña y la corrupción en un encuentro a cuatro que dejó varias dudas sin resolver. Pablo Casado y Albert Rivera intentaban acorralar a Pedro Sánchez por los hipotéticos indultos a los encausados en el juicio del procés. A mí me da vergüenza ajena estos días cuando veía desde una cárcel a Oriol Junqueras diciendo sí, vamos a apoyar a Pedro Sánchez a cambio de indultos. El señor Sánchez es capaz de sentarse con el señor Torra y hacerse la foto de 21 condiciones de la vergüenza, poner un mediador y lo que haga falta para seguir en el poder. No puede haber un indulto preventivo ni tampoco la negación preventiva del indulto. Más claro agua. Un rifirrafe sobre Cataluña en el que no entraba Pablo Iglesias. Y yo creo que la convivencia no se puede recuperar con agresividad. Creo que hace falta un poquito de diálogo, un poco de empatía. Se lanzaban ataques por la corrupción. La sede del Partido Popular en la calle Genova de Madrid era como el gran bazar de la corrupción. Porque la señora Narbona está investigada por un desfalco de Aguamet y usted la ha hecho presidenta del partido. Ustedes ya sé que son de ir a acompañar a la cárcel a los que meten en la cárcel. Tenga respeto por la reputación de las personas, señor Casado. Las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura. Entonces, ¿por qué imputan a pozas, Pedro? ¿Por qué imputan a pozas? Porque estamos hablando de unas responsabilidades que tuvo cuando era director de interview. ¿Y cómo puede acabar alguien así trabajando en la Moncloa, Pedro? Y sobre pactos, Iglesias no conseguía despejar sus dudas. Yo te he preguntado, Pedro, hasta dos veces si descartas o no un acuerdo con Ciudadanos y creo que el silencio es muy elocuente y el silencio es libre. También había apoyas entre posibles socios. ¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular? En la cárcel. Porque usted no es mi adversario. Ni usted tampoco. Y la ultraderecha en este país es temible. Apenas ha habido menciones a Vox en este debate, más allá de algunas alusiones que ha hecho Sánchez. Cada uno de los protagonistas se sienten ganadores del debate, alguno más convencido que otros. En lo que sí coinciden todos es en el apoyo cerrado de los suyos. Creo que se vio con toda claridad que si queremos esperanza, si queremos ilusión, si queremos un proyecto que mire al futuro y que avance, solo hay una opción, que es que gane el Partido Socialista. Corre el rumor de que el señor Ábalos está preparándose para sustituir a un Pedro Sánchez noqueado por el tono presidencial de Pablo Casado. Es que estoy muy feliz, que estoy muy contento, que me he divertido, que he pasado un debate exponiendo ideas, que es lo que hay que hacer, pero también rebatiendo ideas. Contentos de haber podido explicar nuestras propuestas en este debate. Más allá de los golpes de efecto, la gente lo que quiere es propuestas. Propuestas para bajar los impuestos. Y eso lo dijo Pablo Casado. Pedro Sánchez ayer demostró la solidez de un presidente que piensa en todos y todas las españolas. Claramente Pablo Iglesias fue el vencedor del debate y ahí sí que hay una cosa que me ha dejado muy preocupado y es el estruendoso silencio de Pedro Sánchez cuando fue interpelado por Pablo Iglesias al respecto de su posible pacto con Ciudadanos. En todos los medios ha quedado claro quién es el candidato que representa la igualdad de los españoles. Ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista centraron el debate en los debates que preocupan a la gran mayoría de la población. Las oficinas de correos ampliarán hasta el jueves sus horarios para garantizar el derecho a voto. Es la consecuencia de la decisión de la Junta Electoral Central de ampliar hasta el jueves el plazo para la entrega de los votos por correspondencia. Por eso abrirán media hora antes y cerrarán media hora después de su horario habitual. Además, correos ha hecho en toda España 4.500 contratos de refuerzo. El gobierno de Sri Lanka ha elevado el número de muertos en los atentados del domingo de resurrección a más de 320, entre ellos dos españoles. También ha señalado que los yihadistas los plantearon como represalia a los cometidos contra dos mezquitas en Nueva Zelanda el pasado mes de marzo. Aún hay más de 500 heridos ingresados en diversos hospitales de Colombo, la capital del país. La Policía Nacional ha localizado en Madrid el cadáver momificado de una anciana que había fallecido en el año 2014. El hallazgo se ha producido tras un aviso de una sobrina que vivía en Israel y que decía que no sabía nada de ellas desde hacía tiempo. Parece ser que la muerte se debió a causas naturales. Hasta ocho coches se han visto implicados esta tarde en colisiones por alcance sin consecuencias. Más allá de las retenciones, en Tordesillas ha sido el punto más conflictivo en el tráfico de retorno de esta larga Semana Santa a la que se ha añadido el puente de Villalar. Desde el viernes 12 de abril han fallecido 27 personas en las carreteras españolas. La DGT destaca que es la segunda Semana Santa con menos víctimas mortales desde 1993. Ha habido 15 millones de desplazamientos de largo recorrido y también muchas complicaciones meteorológicas. Es una de las salidas de Palencia, la de la carretera de León y precisamente de ese árbol se ha desplendido una voluminosa rama por el temporal. Ha quedado durante varios minutos sobre la calzada invadiendo en su totalidad uno de los carriles, pero la intervención de los bomberos y de la policía local han facilitado su retirada y su posterior corte ya apilado. Por suerte no se han lamentado daños. El municipio segoviano de Cuellar ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento la pasada noche de un trabajador del servicio de limpieza. El hombre de 61 años fue arrollado por el camión de recogida de basuras cuando el vehículo estaba dando marcha atrás. El suceso ocurrió a la una de la madrugada en esta estrecha calle con poca visibilidad. Dos circunstancias que podrían estar en el origen del incidente. El Parlamento Europeo ha aprobado una normativa para regular las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales, entre ellas que posean un horario de referencia o que sepan específicamente cuáles van a ser sus tareas. La normativa va dirigida a aquellas empresas que tengan a trabajadores con contratos de corta duración o a tiempo parcial o a demanda, las conocidas como plataformas digitales Uber, Globo, Deliveroo. El empresario deberá informarles desde el primer día acerca de cuáles serán sus tareas concretas, la fecha de incorporación, la duración del contrato, el salario y el horario. Los trabajadores a demanda podrán rechazar tareas fuera de su horario o obtener una compensación si no se les notifica a tiempo la cancelación de un contrato. Además, no se les podrá impedir trabajar para otras empresas fuera de su horario predeterminado. Los Estados miembros tienen un plazo de tres años para adaptar esta normativa a sus legislaciones. Esta no afectará a los trabajadores autónomos, por lo que empresas como Deliveroo ya han reconocido que no compete a sus repartidores. Quienes viajen a Madrid a partir de mañana deberán llevar en su parabrisas el distintivo ambiental que clasifica a los coches según su potencial contaminante. De lo contrario, pueden exponerse a multas de 100 euros. Hasta ahora, estas pegatinas eran obligatorias solo en el distrito centro, pero desde el miércoles lo van a hacer en toda la ciudad. Verdes, amarillas, eco o cero emisiones, coche, furgoneta o motocicleta. No importa el vehículo o la pegatina, ya no puede quedarse en el cajón. Aunque no se resida en la capital, para circular por Madrid hay que llevar distintivo ambiental si no queremos exponernos a multas de 100 euros. 100 euros hoy día con los sueldos que tenemos y las pensiones que tenemos en muchos días. Es una de las medidas de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Carmena. Hasta ahora solo eran necesarias en Madrid Central. Yo es que vivo en el centro, entonces rápido hay que ponerlo porque si no te van a multar. Pero comienzan a ser obligatorias en toda la ciudad y siempre hay algún rezagado. La etiqueta verde de hace 15 días la puse. Esta norma no afecta aún a los vehículos para los que todavía no hay etiqueta, los diésel anteriores a 2006 y los gasolina previos a 2001. Es diésel pero de hace dos años yo creo que es, entonces lleva C. ¿Y quienes aún no la tengan? Yo fui a correa por ella. Junto con los talleres y los colegios de gestores administrativos son los suministradores de pegatinas. He estado terminando la última hora pidiendo, solicitando el distinto. Y si no se hacen con una, siempre pueden decantarse por otras opciones más limpias. Los que no tienen que sacarse ninguna tarjeta son los que se acerquen al Bierzo para visitar entre otros rincones las médulas. Durante la Semana Santa recibió 10.000 visitas, pero también muchas quejas por la falta de previsión. Las protestas han sido una constante en la última semana. La falta de lanzaderas en autobús ha provocado el paso de turismos que tuvieron que ser desviados por miles para mantener un orden que no acaba de llegar tras dos décadas como patrimonio de la humanidad. Que tengo un grupo con personas con movilidad reducida y no me dejan ni subir ni bajar. Hombre, deberían de dejar entrar a lo mejor con los coches o poner algún servicio para poder ir la gente. Más que nada peligroso porque la gente que anda por la carretera y está en los coches en las cundetas, ¿por dónde pasan los coches y por dónde pasa la gente? Y es que ahora son los consistorios los que gestionan esta movilidad. Tras oponerse al proyecto piloto fallido que implantó la Junta ITER Médulas, que trasladaba al turista en autobús al precio de 5 euros, un coste excesivo para muchos. Lo cierto es que crecen las visitas y no llevan aparejadas una mejor gestión. Después de 20 años nadie lo ha solucionado, no voy a llegar yo ahora y solucionarlo, pero si hay alguien que lo sepa hacer, pues que venga y que lo haga. En 2018 se contabilizaron más de 200.000 visitantes a las minas de oro más importantes de la historia del Imperio Romano. El Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila cumple 10 años. Y así ha celebrado hoy su cumpleaños música en directo y food trucks al que se han sumado numerosos vecinos avulenses. Durante estos 10 años más de un millón de personas han pasado por este edificio. Además de Castilla y León, este 23 de abril es también el Día de Aragón, de San Jorge y del Libro. Y con motivo de esta última efeméride, esta mañana en Alcalá de Henares se ha entregado el Premio Cervantes. Lo ha recibido de manos del rey Felipe VI la poetisa uruguaya Ida Vitale. A sus 95 años ha afirmado que este ha sido uno de los premios más emocionantes de toda su vida. Vitale ha destacado la importancia del Quijote y de Cervantes en su trayectoria vital y como escritora. Y Felipe VI, por su parte, ha defendido la universalidad del español como colector de culturas. Lo que llamamos locura del Quijote podría ser visto como irrupción de un frenesí poético, no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto. Su continuo enriquecimiento desde su origen en la península hace un milenio y la nueva savia que la nutre en las fértiles tierras americanas desde hace siglos nos identifica en su asombrosa multiplicidad y apertura. En Valladolid, en la Plaza de España, han celebrado este día uniendo la pasión de leer con la de disfrutar de un buen dulce. Géneros, formatos y autores para todos los gustos y públicos. Es una buena excusa para adquirir un ejemplar y sumergirse en sus páginas. He venido buscando un libro que me encargó una amiga que no le encontraba y he venido y le he buscado por todos los puestos y resulta que no le tienen. Pero luego he pasado y he visto a una escritora joven y me ha explicado lo que ella ha escrito y me ha parecido bien y lo he comprado y me lo ha dedicado y todo, un libro de misterio. Uno de Donald Leon, de investigaciones de Venecia. Simplemente venía a ver qué había y me lo he llevado. Me gusta la serie negra. Y para endulzar aún más la lectura, un postre en forma de libro. Un contraste entre el crujiente del hojaldre, la crema que está muy suavecita y luego por encima la pasta de almendra que está muy rica, la verdad, es un sabor muy bueno. Aquí vamos a repartir 200 raciones. Está ya en las confiterías asociadas desde ayer hasta el domingo. Oscila, depende de los sitios, entre 1,70 y 2,25 aproximadamente. Y no solo eso, hay más sorpresas. Me han regalado un árbol, una encina. Un árbol de la banda, muy bonito. Comprar un libro aquí cuesta un 10% menos, aunque el descuento se va a mantener unos días más en todas las librerías. Y en Ávila este Día de Libros se ha celebrado recordando a uno de sus vecinos más ilustres, el historiador y presidente de la República en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz. En la plaza del Mercado Grande y con presencia incluso de un bisnieto del político, se ha realizado una lectura pública de fragmentos de la obra Ávila en Claudio Sánchez Albornoz, a la que se han sumado numerosos vecinos de la localidad. Más imágenes esta vez en Soria, con este Día del Libro que se celebra homenajeando a la obra de Juan Antonio Gaya Nuño, el santero de San Saturio. Pero precisamente en esta ermita comienza la denominada Saturiada. Se trata de una iniciativa literaria en la que se recorre la ciudad recitando 12 sonetos en otros tantos emplazamientos distintos. Nos vamos a ir celebrando, recordando una de las actividades de este Día del Libro. El Instituto Castellano y Leones de la Lengua ha inaugurado la exposición Fondo Machadiano de Burgos. Se puede contemplar manuscritos de los hermanos Machados que custodia la institución Fernán González. Son apuntes y borradores de estos poetas y con los que hoy nos vamos a despedir. Adiós. Los hermanos Machado han dejado un legado cultural inmenso. La institución Fernán González custodia documentos de estos poetas y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua ha querido compartir un conjunto de cuadernos en la exposición Fondo Machadiano de Burgos. Es un tesoro fantástico, de un nivel cultural magnífico y lo que el visitante puede ver es una muestra de ese Fondo Machadiano, una pequeña muestra. Apuntes de filosofía, de psicología o el crimen a Federico García Lorca son parte de los temas que muestran estos ocho maletines. Lo que don Antonio pudo haber escrito, que por circunstancias, porque no le acababa de convencer, pues no lo escribió. O sea, sería una especie, y por eso lo veremos, que los papeles están llenos de tachaduras, de borratajos, están rotos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, fue una de las frases más célebres de este poeta. Ahora nosotros recorremos su camino para conocer de cerca todo aquello que él y su hermano nunca llegaron a publicar. Gracias por ver el video.